Vamos a continuar con un vídeo que yo creo que nos ha hecho estremecer a todos. Es Mariela Rubio, periodista de la cadena SER, atención. Y dice que los emigrantes españoles también son unos violadores. A ver si nos pueden poner estas imágenes. Emigran, esta cultura, la española, emigra a una sociedad en donde son una minoría, que los tienen en un gueto de pobreza absoluta los españoles con esta cultura, también serían violadores y también serían criminales. Bueno, es que esta señora, de qué estercolero, la han sacado. Porque los españoles se han emigrado, bueno, alguno habría. Y primero de todo, todos los que salían fuera tenían que ir con papeles y con un trabajo. O sea, no tiene nada que ver la inmigración esta que tenemos aquí, que es un cachondeo, como iban los españoles a diferentes países. Y claro que los tenían en guetos. A ver si se cree que cuando iban a Francia le ponían ahí los campos elíseos a vivir. Le ponían donde podían. Lo que pasa es que había un comportamiento muy diferente al de otras culturas. Al de otras culturas. Que esto es un cachondeo, señor Araujo. Bueno, indignante lo que ha dicho esta periodista de la cadena SER. Realmente un desconocimiento absoluto de lo que ha sido el fenómeno migratorio en España. Yo que soy de Uruguay y conozco bien la colectividad española que han ayudado allí a construir el país. Han construido la más importante empresa de transporte de Uruguay. La primera mutualidad de América, la primera mutualidad, la más importante a nivel médico, es también estos españoles que llegaron allí. O sea, es decir, que no tiene nada que ver la calidad de la inmigración que ha exportado España con y lamentablemente la infracalidad que está recibiendo en este momento. Hombre, pues recibimos mucha inmigración latinoamericana. Entiendo que también es de calidad y no lo asocio a ningún país ni a ninguna religión. Es decir, que creo, no sé el contexto de esas declaraciones, que en todas las culturas y en todas las sociedades habrá personas de bien, de medio bien y personas que no son tan buenas y que acaban en la cárcel. Pero no sé bien el contexto que lo he dicho, pero entiendo que seguramente lo que viene a decir es que también habría españoles que no serían tan buenas personas y que habrían hecho un hecho delictivo como es una violación. Es que eran violadores y tal, es que es injustificable. No, no, pero por eso digo, Gabriel, como no he escuchado todo el contexto, no sé en qué, pero vamos, mi interpretación, la mía, es simplemente que quiero entender que lo que seguramente quiere decir es que, oye, que también habrá habido en el momento que los españoles hemos inmigrado y seguimos inmigrando, porque en la época de la crisis la juventud española ha salido fuera. Hay más de tres millones de españoles fuera. El talento español, sobre todo profesionales sanitarios, muchísimos médicos que los formamos, son de los mejores y están en los países europeos. Pero evidentemente también habrá, independientemente de su profesión, personas que no sean tan buenas y que también son violadores, ladrones o asesinos. No, yo no entendí eso. Yo he intentado escuchar toda la intervención porque me costaba mucho entender que alguien dijera eso, aunque tampoco me ha sorprendido tanto porque no es la primera vez que lo he oído. Lo que viene a decir es que como las tasas, le estaban explicando, que las tasas de delincuencia, de agresiones sexuales sobre las mujeres están concentradas en una tasa mayor que no está tan relacionada con el peso que tiene una cierta población que ha venido de manera irregular. Además, a España tenemos que entender que es gente que viene de manera irregular, que son ilegales y luego habrá algunos que sean legales. Pero que su tasa de agresión sobre las mujeres es mucho mayor, mucho mayor en ciertas, bueno, en ciertas culturas. Y eso es una realidad. Entonces ella lo que viene a decir es que eso se produce por el efecto de la pobreza y que claro que si los españoles hubiéramos tenido esa pobreza y hubiéramos estado en un gueto, pues resulta que nos hubiera dado por, o a los españoles hubiera dado por violar y esas cosas. Así es no entender nada y justificar unos comportamientos por un tema social cuando hay que interpretar las cosas en su crudeza y saber exactamente quiénes están viniendo y por qué están viniendo.